hey hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo tutorial en este vídeo tutorial te voy a mostrar cómo configurar el apple page la verdad que esta cosa está disponible aquí en eeuu ahorita y está pero que de moda muy de moda y te voy a mostrar cómo configurarlo para eso tenemos que ir al menú y vamos a ir acá donde dice buscar en buscar vamos a ponerle lo que es apple pay y todo eso vamos a darle continuar una vez aparezca la contraseña vamos a tener que poner la contraseña de nuestro correo y ahí se va vamos a ir aquí donde dice buscar y vamos a poner apple pay ok entonces entramos una vez iguales y aquí vemos ya la característica de esta de apple web dice que nosotros tenemos que agregar una tarjeta de crédito para así agregarle crédito a apple pay cash entonces esto trabaja por medio de la tarjeta también podemos ver aquí que dice permitir pagos en mac si nosotros así lo deseamos bueno lo voy a dejar activado y voy a ir acá donde dice apple pay cash voy a darle aquí donde dice continuar vamos a continuar y vamos a agregar las condiciones y términos y acá dice que tenemos que poner el factor de doble autentificación entonces voy a meter el correo y voy a darle siguiente una vez ahí listo ya vamos le damos continuar y agregamos nuestro número ponemos el código que nos manda y todas esas cosas ok una vez ya configurado le damos agregar y le seguimos dando ubicaciones y todo eso ok entonces dice que ya se agregó ahora voy a agregar una tarjeta de débito y si lo queremos hacer más tarde también ok entonces verificamos todos ponemos el código de seguridad y automáticamente lo va a agregar ya todos solamente vamos a ir aceptando las políticas de apple ok recuerda mejor con esta tarjeta podemos pagar en cualquier lado si estamos residiendo acá en los eeuu ok en los lados de nuestro país es la verdad todavía no sé no creo que esté funcionando pero en eeuu sí como podemos ver aquí ya sólo nos falta verificar lo que es la cuenta y voy a darle acá voy a darle donde dice verificar y voy a ingresar el código que me han mandado a mi correo electrónico lo podemos hacer vía texto o también llamando al banco si llamamos al banco y ellos lo van a dar un código de verificación entonces ya una vez ya listo ya le podemos dar siguiente y todo se va a verificar una vez ya verifiquemos nuestra tarjeta y van a mandar un mensaje y dice que la cuenta de web se ha pasado a nuestra cuenta de web fargo entonces una vez ya podemos ya tenemos listo para manejar el apple pay cash como se envía esto podemos enviarlo a través de mensaje de mensaje podemos primero lo que tenemos que hacer es agregar dinero ok una vez agregamos dinero aquí donde dice agregar dinero podemos agregar 10 20 pero la cantidad mínima es de 10 dólares para adelante ok entonces una vez ya tengamos listo todo eso ya podemos enviar el dinero a quien nosotros queramos que siempre esté utilizando el apple pay cash entonces una vez ya listo lo que tenemos que hacer es ir a aquí nos dicen en el mensaje enviar dinero con apple pay entonces lo que tenemos que hacer es darle continuar la para enviar dinero es fácil no se va a quebrar la cabeza uno simplemente le damos editar a un nuevo mensaje yo voy a hacer unos mensajes de prueba ahorita porque yo no tengo la tarjeta sim en mi iphone ahorita pero voy a hacer una y por medio de digamos voy a poner mi nombre y todo eso pero en realidad no va a funcionar porque yo no tengo mi tarjeta ok perdón mi si la tarjeta sim no la tengo entonces aquí dice que tenemos que también activar lo que es el mms el imessage lo tenemos que tener activo en este caso yo no lo tengo activo porque no tengo mi tarjeta sim card en mi iphone pero una vez ya esté listo todo eso ya no va a haber ningún tipo de problema para enviar el dinero a sus amigos que tengan iphone bueno amigos espero que haya gustado este vídeo tutorial yo sin más nada que decir bendiciones hasta la próxima adiós